Me llamo Rebeca, con K. Pero a la gente que mola le dijo que me llame Rebe. Vale, Rebe. Mencía. Encantada. Me encanta tu rollo. Pues... Tu manera de caminar. Vamos. Toda tú. No me olvides así. Por favor. ¿Tienes planes esta noche? No. Me gustas. Me parece que quieres besarme. Besarme. ¿Por qué sonríes? Nada, que igual a mí también me va a molar tu rollo. Y sé que yo a ti también te gusta. Y si... Y si... Aprovechamos tú y yo... Esta última noche del hotel... No, no. No, no. Es que no. ¿Qué es esto? ¿Pero qué haces, tía? Lo siento, pero siempre vuelvo. Y si sé que necesitas ayuda, aunque tú no me la pidas, voy a estar ahí. ¿Te ha quedado claro? Elena, Elena, ¿qué está en línea, tía? ¿Pero qué haces, tía?